muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta en spawn cube y como veis bueno he ido actualizando un poquito la isla he hecho ahí atrás una plataforma para empezar nuestra casa allí hice agua infinita vale como me habéis recomendado vale y bueno he ido haciendo cositas más o menos de los consejos que me habéis dado vale sobre todo bueno dar un saludo a eduardo valor vale que él me ha puesto mucho muchos consejos y karina del canal de kia sarte también vale pues a ellos dos un saludo eduardo al or y karina aquí de kia sarte vale pues he seguido sus consejos y vamos a ver cómo nos ha quedado la cosa vale pues he ido agrandando poquito a poco lo que son los cultivos pero ya veis que cuando saco cuando recolecto sólo me da unas semillas a que es que va súper lento vale como veis en el inventario aquí he ido recolectando también piedra vale para que hoy el episodio y no se haga muy largo o sea pesado a la hora de picar y todo esto he ido plantando árboles que esté de allí a bailar el plantado este hemos dicho que ya lo dejaremos así porque me da mucho palo picarlo veis el agua infinita y aquí haremos nuestra casa pero mi intención de hoy es hacer el spawn allí de de blaze porque me interesa eso porque luego podremos hacer mesa de encantamiento podremos cuando consigamos obsidiana que con la lava de allí voy a hacer la obsidiana para hacer bueno no porque me parece que eran tres bloques bueno da igual vamos a hacer el spam porque también nos servirá para la hora de hacer para no estar haciendo carbón todo el rato pues ya tendremos para cocinar vale y poco más como veis he ido bueno ha ido haciendo las cosas con losas como me dijo karina pero la plataforma o sea la granja no la puedo hacer con losas la sed hace con bloques así que vamos por allí he ido comiendo también aquí la verdad que la aquí crece antes que allí no es el por qué vamos a recolectar ya esto a ver cuántas semillas nos ha dado cuatro bueno esta vez de tres sólo cuatro al menos es una más porque ya os digo que no es el por qué me da muy poquito y aquí aquí voy a plantar otra vez esto porque lo la otra fruta esa no nos da nada es una caca de la vaca vale pues entonces ya estamos aquí no quiero correr mucho porque se acaba pero es que si entramos muy muy despacio se generará el blaze y ahora lo que dice karina no nos interesa que ahora nos salgan blaze porque si no la hemos liado vale entonces qué tenemos que hacer vamos a marcar esto primero nos ponemos debajo del spawn vale perfecto y vamos a marcar este aquí sería aquí dejamos en el tercero ahora sí ahora sí ahora ya me cuadra estaba todo el rato mirando y no me cuadraba vale aquí uno dos tres respecto y perfecto bueno levantamos dos alturas vale a ver si que lo miraba así por encima pero vale perfecto el spawn está ahí dos de altura una dos tres a lo que no sé si está muy alto esto hay y se está haciendo de noche bueno 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 otra vez la he liado jolines tío a ver lo siento chico lo siento la leche me ha salido uno no han salido varios me voy me voy me voy me voy me voy me dan me dan adiós adiós chicos pues ya lo habéis visto me han fulminado demasiado tiempo estaba allí chicos voy a picar otra vez piedra allí de noche claro que se había hecho de noche ya nada nada voy a picar otra vez piedra chicos y volvemos bueno o vuelvo mejor dicho vaya liada he hecho tío vaya liada pero voy a hacerme el pico bueno ya tiene que hacer que hago fijaos fijaos lo que estoy haciendo o sea me cago en la leche tío a ver un 2 madre mía que liada a ver tenemos no a ver jp céntrate ya ya me he puesto nervioso ya me he puesto nervioso ya me he puesto nervioso chicos cago en la leche tío como la podría liar de esa manera cago en la leche tío a ver vamos a coger tres bloques hacemos uno un pico vaya ahora se van a ir todos para adentro vale hago el pico pico otra vez piedra chicos y vuelvo vale hasta ahora vale chicos pues ya tengo tres stacks de nuevo voy a hacer una espada la verdad que vaya liada he hecho bueno como habéis hecho un cofre también vamos a coger esto lo dejamos aquí vale lo voy a plantar este árbol a ver si cae algo vamos a ir vamos a correr un poquito y lo que voy a hacer aquí en esta isla voy a poner un cofre y voy a dejar todo menos un stack d menos un stack vale vamos a coger esto y lo ponemos ahí lo dejamos todo a dejó también perfecto esto también luego ya lo pondremos el pico no y la espada tampoco vale voy a coger esto a ver cuánto nos da vale por lo menos nos ha dado dos esta vez plantamos una y plantamos aquí una y las demás de esto perfecto vale y a ver a ver y esto lo dejamos aquí y la comida también ya que estamos cerquita todo esto lo vamos a dejar perfecto y vamos a ir para allí y vamos a volver a ver porque también me parece que lo estaba haciendo mal creo esperemos que no nos salga otra vez si la parte de arriba la tengo mal hecha también sólo será que vamos a quitar esto que nos quedaba aquí 1 2 3 4 5 y 6 vale esto está mal espero que no nos salgan rápido rápido jp y hacemos así subimos nos agachamos ya le había dado al control en vez del shift y ponemos está así perfecto así si vale y alrededor todo esto alrededor perfecto y aquí 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 yo creo que salen de noche vale o sea que cuando se haga oscuro nos vamos pero echando leches aquí nos quitamos vale vale yo creo que de momento así va perfecto este no hace falta quitarlo pero bueno no no lo he cogido vale vale y ahora a ver si me acuerdo es que esto un 2 vale aquí ponemos un 2 un 2 aquí aquí a ver si me acuerdo aquí perfecto aquí aquí vale estar a la entrada a ver a ver a ver si me acuerdo y me parece que aquí falta parece que aquí falta aquí 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 a ver si no me acuerdo si no lo hago mal claro a ver por aquí venían los blaze vale perfecto sí 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 y aquí subimos 2 aquí otros 4 o sea 4 vale 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 esto ya va cogiendo forma chicos ahora sí ahora sí cuidado con los blaze bueno y ahora me parece que teníamos que levantar estos 2 de altura vale 1 sí sí y ahora vamos a levantar todo esto con cuidadito vamos así a dar la vuelta así aquí la podemos liar y mucho ya haciendo esta granja yo no sé si siempre bueno si en skyblock hay que hay que hacer una granja de esto pero yo creo que es lo más eficiente vaya sería por aquí que está también vale vamos a ir a por lo que nos falta que está aquí aquí tendré que hacer el caminito un poco más ancho ahora sí corremos perfecto perfecto chicos como nos salga la granja hoy me flipo ahora vamos a concluir no quiero correr para 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 jb no gastamos la comida y esta caca la verdad que no nos sirve para mucho vamos a comer se está haciendo ya de noche y de noche no podemos ya hemos visto que no podemos no 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 podemos entonces lo que yo voy a hacer no me quiero arriesgar vale voy a dejar voy a seguir picando vale voy a hacer un pequeño cortecito y voy a seguir picando piedras y aprovecho el tiempo no nos aburra vosotros y aprovechamos el tiempo como nos dijeron algún amigo ya no me acuerdo algún amigo en los comentarios así que pico y sigo con la con la granja cuando se haga de día vale así que hasta ahora más de chicos pues ya está amaneciendo o sea que vamos a seguir con nuestra granja vale sí perfecto alguien no se haya quedado ningún bloque por aquí vale 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 perfecto cogemos esto esto dejaremos que caiga eso antes de replantar para que no nos salgan pues si plantamos con eso ahí nos salen los árboles estos raros y a mí no me gustan bueno eso ya tenemos demasiados saplings o sea que vamos por allí rápido ahora ya así que ya no se pone a los blaze haremos lo mismo voy a dejar aquí todo lo que he picado durante esta noche vamos ya a ver si la terminamos a ver vamos a dejar esto esto y esto vale perfecto vamos para allí ya en teoría ya no se tienen que espalnear en teoría o sea que cogemos la espada por si acaso aunque poco podemos hacer contra esta gente vale ya se activa se activa y nosotros nos subimos por aquí vale hemos dicho que tenemos que subir dos bloques vale teníamos uno a ver que yo mire que te está aquí esto y si hacemos otra vez así así y vamos haciendo esto pero no liarla porque ya os digo que lo mire así por encima y más o menos ya me acordaba pero ya sabéis que jp es el diator así 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 y fu 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 yo diría que sigue que ya es esta altura me parece que tenía que ir una por aquí vale perfecto yo diría que ahora sí es diría que ahora sí hubo como la vieja también y tengas que picar todo esto va el listo día que vaya todo guay chicos hoy quería subir esto porque lo dejaba así bueno ahora me parece que iba una por dentro vale diría esto por aquí tenemos que bajar vaya no sé si subir diminuto se me ha grabado muy mal se me ha desincronizado el audio va súper mal y me parece que voy a dejar de subir la serie porque para subirla así que no que no vaya bien no la disfruto porque ya sabes que me encanta esa serie y ese mapa y para subirla así que se vea mal no la verdad que no me mola vale vamos para allí y la de star wars supongo que también la voy a dejar bueno no no tiene mucho éxito así que me parece que la dejaremos y bueno noticias le vamos a poner esto aquí porque luego sé que voy a caer aquí y casi casi que voy a hacer por aquí y por aquí y esto vamos a subir ti 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 ahí aquí bueno y ahora ahora las quitaré vale perfecto luego ya las quito vale y esta tiene que ir me parece que era uno para adentro aquí vale esta la quitamos vale con la espada no jp tío vale perfecto ahora nos subimos aquí y con el shift vamos a empezar a hacer esta capa de aquí vale os lo prometo que como me salga esto el motivo por qué quiero hacer esto ya lo dije con las varitas de blaze pues ya pasó de estar haciendo carbón para luego para cocinar lo que tengamos que cocinar vaya o sea eso ya va a ser una una de las de los motivos vale no me traigo antorchas vamos a por las antorchas porque ahora tenemos que iluminar súper bien la parte de arriba para que los blaze no 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 es para un en por ahí o sea que vamos por aquí ya sabiendo que de día no es para un en que así que me lo voy a llevar bueno es que comida no tengo siempre estamos con lo mismo con la comida no voy a correr vamos a ir despacio bueno no que no quiero que vosotros estéis viendo ahí vale 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 guau que nos va a quedar de lujo esto nos va a quedar de lujo a ver vamos por aquí esto hay que taparlo ahí estamos eran dos pues me parece que esto lo voy a tener que levantar sí 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 me parece que esto va a tener que una una más por encima me parece que eso está muy alto y ahí no no van a espaldar los los blaze vale pues esto tengo que dominarlo a tope o sea que aunque me quede sin antorchas chicos es lo que hay así perfecto no sé si con tantas es necesario pero no me fío de que me salga esto mal vale perfecto ahora tendríamos que hacer una por debajo así si no aquí no jp me parece que iba una por debajo ahí estamos no llego me bajo es una a ver aquí y aquí vale perfecto quitamos este y ahora hay de subir otra vez vale sí pues subimos sin problema ahí estamos ahí estamos ahí estamos donde la he puesto no me quiero caer vale y volvemos a hacer lo mismo 1 2 ahora me bajo y ahora ya lo hacemos desde aquí estaré flipando y diréis este tío para qué hace esto se está matando para hacer esto y a lo mejor luego no me hace falta para nada pero bueno ya que he visto eso digo por lo menos nos evitamos de que nos aparezcan fuera sabéis y lo tenemos todo controlado y ya tendremos varitas tendremos polvo de blaze para hacer luz vale y a ver ahora bueno pues a ver ahora esto a ver si no la lío vale eso eso tiene que quedar así y ahora era titi 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 a bajar por aquí hay por donde es la entrada por ahí vamos por aquí y así evito de quitar mi vida porque ya sólo me quedan dos corazones vale y esto hacemos así vale 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 perfecto ahora sí que ya no tengo todo controlado chicos perfecto no ahí no que está el spam y la puedo liar a ver jp ahí 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 y aquí huela que guay vale 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 si esto está muy alto o sea la entrada tiene que ir por aquí guau guau ya lo habéis visto no ya lo habéis visto ya lo habéis visto uf 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 ahora sí que es peligro ahora ya sí que es peligro porque ahí dentro no hay luz guau 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 me ha asustado cuando escucha el ruido más estos chicos guau 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 gu nada lo malo es que arriba tengo que iluminar porque como se aparezcan arriba ya hemos liado como se aparezcan arriba en teoría no deberían aparecerse arriba no deberían pero por si acaso no vamos a meter todo esto por aquí vale encima y todo esto vale wow ostras ostras que guapo tío ostras 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 que nos dan hierro y oro ostras que se aparece de todo aquí ostras y ahora y ahora cerdos ostras pues nada 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 lo vamos a dejar así que se aparezcan solo dentro perfecto ostras pues que pasote tío ostras hay una armadura y esto no lo entiendo vale fuera ostras 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 pero hola que pasote tío que pasote pues esto me parece que lo voy a tener que cambiar porque si no no va a espalnear nada si si no esto no va a espalnear nada me parece que lo que quería hacer yo no no va a valer guau 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 vamos a cargárnoslo uno dos tres guau 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 muere 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 ostras 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 ehh esto debería ir guau como debe ya no me acuerdo ahora es que ahora la he liado vale 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 es así pero claro lo malo es que haciendo esto Claro, yo no sabía que se spawneaban otras cosas Uh, ya ha aparecido otro Guau, guau, guau Este me puede matar, eh, me puede matar Pero no nos escupa el fuego, fuego, fuego Ostras, como hemos esquivado Guau, guau Rápido, rápido, JP Guau, no me queda más piedra Ostras, pero fijaos todo lo que tenemos, eh Me voy a equipar eso Me voy, me voy Vale, 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 vale No, no, me cago en la leche, tío Guau Pues, pa' allí que voy O sea, todo lo que teníamos, madre mía Ostras, ostras, ostras Lo que hemos aprendido, pues me parece que Que mi granja De Blaze, la voy a tener que deshacer No la voy a hacer hoy Pero sí que Allí tenemos, por lo menos me tengo que arriesgar a A entrar A coger todo lo que nos ha quitado Me tengo que arriesgar, sí o sí Guau Vamos a tirarlo Tírate para abajo Tírate, vete, cállate, cállate Guau, cojo todo esto Diamantes, diamantes, chicos Diamantes Guau, 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 guau Esto es un pasote Oh, no, 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 no JP Pírate, pírate, pírate Guau, guau, que me caigo Ah, he muerto No, no, no muera, no muera No muera, hasta aquí en medio Ostras, ostras, ostras Guau, ha sido sin querer Como me persigan la he liado, eh Ostras, 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 ostras Qué liada, tío Necesitamos comida, pero Me parece que me quedaba una, ¿no? Un pan Ostras, ostras, ostras Me quedaba un pan No, no me queda Guau, pero tenemos diamante, tío Tenemos diamante Y oro Pechera Me la voy a equipar, tío Vale, dos pecheras Hierro, tío, hierro Vale, sí, aquí el pan Aquí el pan Ostras, ostras, qué guapo, tío Vale, necesitamos más pan Voy a coger la azada Porque se supone Que con la azada Eh, se supone, vaya Se recoge más Pero me parece que es una caca Porque fijaos que no me dan Casi nunca semillas, tío Ostras, qué, qué Lo que hemos Descubierto, tío Las armaduras de caballo Casi que me da igual Porque Pero el hierro y el oro Sí, tío ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Me la Me la voy a jugar Voy a hacer una manzana de oro Eh, JVC Coges el oro Y Vamos a coger Esto también Vale, 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 vale Ya tenemos comida, chicos Hacemos así Nuestra manzanita Vale, perfecto 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 Esto, hacemos otro pan A ver Sí, cogemos Uala, chicos Me he quedado flipado Eh, voy a entender Debajo de los comentarios O sea, la caja de descripción Voy a dejar la Voy a dejar la La descarga del mapa Por si queréis descargarlo Vale, yo me he flipado La verdad que me he flipado A ver si conseguimos Otro diamante, tío Vale, necesitamos Eh, necesitamos Otro cofre Eh, sí Vamos a hacer otro cofre Perfecto ¡Ah! ¿Sabéis por qué me pasa esto, no? Acostumbrado a lo de A la consola A la Xbox Pues Luego la liamos Vale Eh, quitamos esto De aquí Ahí estamos Con la espada Como no Y aquí ya tenemos Esto Todo esto lo cambiaré Para no desperdiciar la tierra ¿Vale? O sea Cuando hagamos nuestra casa Ya Ya lo ordenaré todo Vamos a dejar esto La espada Bueno, es que esta se gasta pronto Vale, perfecto Pues Me voy para allí Chicos Voy a acabar Acabar de hacer la granja Y Casi, casi Que lo que voy a hacer es Bueno Porque si no Iba a hacer más grande Esa Esa Isla Pero casi, casi A lo mejor es que Me la juego, ¿no? También lo que voy a hacer es Eh Haré un tutorial De cómo se hace una granja Simple de Blaze ¿Vale? Para vuestro mundo de supervivencia Por si queréis tenerlo Porque ya que aquí sé Que no me va a servir para nada Porque ya veis que Que no No sirve Esto El pico Lo he traído, sí Rápido JP Que va a aparecer aquí fuera Esto hay que quitarlo Pues si tenemos que salir huyendo No sé si me van a querer pegar ahora Los Zombie Pigman Pero Por si acaso Es que aparecen arriba, tío Bueno, pues Mi granja de Blaze No va a servir No va a servir Me cago en la leche, tío Bueno, yo la voy a acabar La voy a acabar Para que veáis cómo se hace Y luego si veo que no La modificaré Y ya está Vale, simplemente quiero que veáis Cómo se spawnean dentro Los Los Blaze Vale, pues esto sería Lo que es la granja Esto ya sería la granja Y Esto Va por aquí Ahí estamos Esto sería la granja A ver A ver JP Pero Claro, aquí en medio Ahí, ahí, ahí Así, así Y aún me parece que la he liado Aún me parece que la he liado En fin Aún me parece que la he liado Porque por aquí se saldrían O sea, aquí Esto debería estar así Tapado Así Debería ir Tapado Y esto Y esto así Esto así Tapado Exacto Esto debería ir así Entonces se spawnearían aquí los Los Blaze Se supone Haré un tutorial Pero lo que quiero ver ahora aquí Es Que ahora Claro, ahora la peña se spawnea por ahí arriba Esto tenemos que hacerlo más grande A ver, a ver ¿Veis? 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 Ahora los Blaze Se spawnean aquí Porque es su zona Es su zona de spawn Eh, eh Fuera, fuera 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 Si La granja está mal hecha La granja está mal hecha Porque entonces yo no puedo entrar aquí dentro Sería Uno, dos Sí Está mal hecha Pero bueno Pues nada chicos Aquí tenemos Para coger De todo O sea Esto es una pasada Eh Te, te, te Te Si es que esto de dos alturas No puede ser Esto Bueno, da igual Lo voy a dejar así chicos Voy a bajar Que no me mate Vale Así no me ve No me da Vamos Nada La voy a quitar ¿Vale? Porque lo que me interesa es Diamantes Diamantes Aquí chicos Ya sabemos Bueno Si esto dropea un montón de cosas Perfecto, perfecto Voy a subir para arriba Vamos a hacer esto más grande Y ya voy a dejar el episodio Ya sabiendo que hemos triunfado Hemos triunfado con esto Haré esta isla más grande ¡Wala, wala, wala! Haré esta isla más grande Y lo que haremos será Conseguir de todo aquí ¡Wala! Sí, sí, chicos Lo que voy a hacer es Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 JP! ¡Guau, guau, 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 guau! No sé quién me ha dado Si ha sido un zombie pigman o qué Pero si es un zombie pigman Ya la hemos liado A ver Si ha sido un zombie pigman No Ha sido este guarro Y lo matamos Perfecto, perfecto Vale, chicos Pues Ya habéis visto Yo me he quedado flipado La verdad Esto hay que hacerlo más grande En el próximo episodio Ya ¡Uy! Estaba apretando el control Y ahí va a salir disparado Para abajo otra vez Lo que haremos será Esto más grande A ver si Podemos hacer que Spawnen más Más mobs A tope ¿Vale? Fijaos, fijaos Esto es un no parar, nene Me voy a tomar la manzana Vale, perfecto Dejadme pasar Dejadme pasar Quiero conseguir diamante Sí, sí Aquí nos despedimos, chicos Espero que os haya gustado El próximo día Esta granja la voy a modificar Porque al final Si para los plays va bien Pero fijaos Que arriba se exponen Un montón de cosas O lo que voy a hacer Es Hacer la parte de arriba Más ancha Para que se exponen Ahí Otros mobs Diferentes Y abajo Hacerlo La granja Dejarla Para los plays Así no se escapan ¿Vale? Porque un plays Que se escape Ya sabéis que es Lo peor Pues nada, chicos Si os ha gustado El episodio de hoy Like, comentar, compartir Si no estáis suscritos Ya sabéis Y hasta el próximo vídeo Adiós